Buenos días, comenzamos con el reporte epidemiológico del día de la fecha. Se encuentran con nosotros la doctora Sandra Capello, a cargo de la coordinación epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Rafaela, y el doctor Martín Raca, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Buenos días, queremos informar en el día de la fecha hasta las 11.30 del día de hoy, contamos con cinco nuevos casos positivos, de los cuales uno es una persona fallecida en otra localidad. Actualmente tenemos un total de recuperados de 129, activos 99, y tenemos un total de personas positivas desde el marzo del comienzo de la pandemia de 232, y un total de fallecidos de cuatro. Actualmente hay personas aisladas, 442. Las camas de terapia intensiva críticas en el área COVID hay nueve pacientes positivos, de los cuales cinco se encuentran en ARM. En el área no COVID hay tres pacientes, de los cuales uno se encuentra en asistencia mecánica respiratoria. En la sala general del área COVID hay diez pacientes positivos internados, tres pacientes sospechosos y un paciente aislado. Queremos recordarle que el acto solidario de los recuperados, que son muchos por suerte, es una apuesta, es un tratamiento y creemos que es el efectivo, pero se está investigando, es un tratamiento experimental. Pero se basa en la solidaridad y necesitamos la solidaridad de los recuperados que puedan calificar como donantes voluntarios de plasma, se acerquen al banco de sangre en clínica de la ciudad de lunes a viernes de siete y media a nueve, donde se los va a evaluar, donde se le van a hacer los test correspondientes y se le va a explicar cómo es el procedimiento para la donación de plasma. confiamos en la buena voluntad y predisposición de los recuperados, porque de esa manera podemos colaborar con la recuperación de un paciente que está en estado crítico. En, por momentos, le queremos recomendar las medidas generales, recuerden no temer, no salir si no es necesario, no calificar como contactos estrechos y usar las medidas de protección correspondiente. Recuerden que si nos mantenemos a dos metros con uso de barbijo, salimos de la calificación de contactos estrechos. Así que, por lo tanto, trabajando de esa manera, vamos a tener, poder realizar todas las actividades de manera segura. Recuerden que la medicación más importante con la que contamos es el lavado de manos. Así que, bueno, nos encontraremos mañana en el mismo horario con un nuevo informe. Muchas gracias. Hasta acá llegó el reporte epidemiológico del día de la fecha. Recuerden que mantenernos informados también es una forma de cuidarnos. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina